¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas tardes, excelente tarde de lunes para todos. ¿Cómo pasaron el fin de semana? Espero que bien, nosotros ya estamos aquí con el equipo de Tarde Noticias para acompañarlos hasta las 5 de la tarde. Están mirando el bonito, pero son 40 grados y en muchos lugares cayó un aguacero por lo menos 11. Acá estamos esperando, hola Rolando, hola a toda la gente del otro lado. Acá estamos esperando que caiga la lluvia en Sajonia, cosa que todavía no se ha dado, pero sí ya nos hacen llegar ustedes sus reportes. Esperemos que esto calme un poco esta temperatura insoportable que tenemos y que venimos arrastrando hace semanas. Estaba mirando ya el WhatsApp, seguramente vamos a estar compartiendo porque llegaron muchos videos de lugares donde está cayendo un chaparrón, al menos un aguacero a estas horas que ahora seguramente nos va a contar también ya eso más adelante y muchas zonas lastimosamente sin el suministro de energía eléctrica, con este calor, bueno, terrible. Les adelantamos algunos de los temas que vamos a estar desarrollando hoy. En la Cámara de Diputados se realizó hoy una sesión donde finalmente trataron la ley de emergencia sanitaria, modificaron un artículo en particular y finalmente terminaron aprobando. Bueno, la noticia es terrible, la situación que se daba y tenía como protagonistas a una pareja, un hombre había llegado aparentemente en horarios ya de madrugada, tarde a su vivienda y según la denuncia había sido apuñalado por su pareja sentimental, quien justamente de esta manera lo recibió. Ya la mujer en cuestión se encuentra detenida y a disposición de la Fiscalía. El fiscal Diego Arzamendi ha llevado adelante hoy un operativo encubierto donde cayó un auxiliar del Ministerio Público de una unidad fiscal quien supuestamente habría solicitado la suma de 10 millones de guaraníes en un caso de violencia intrafamiliar. Finalmente llegaron a 5 millones de guaraníes y se hizo el operativo que terminó con la detención de este funcionario. Hablemos del gasoil, lo que ha comunicado a través de varios informes a PESA quienes señalan que el aumento de este producto es prácticamente inevitable a menos que desde el Gobierno Nacional opten por algunas medidas y que así ayuden al sector privado. Toda la población ayudó, estuvo muy predispuesta. Ahora mismo vamos a defender más lo que son las zonas, las casas, porque realmente estamos total agotados, cansados. Pudimos contener la parte del fuego en zona de Cabocú y venimos al auxilio de Cúcligo. Es valorable lo que están haciendo los cuerpos bomberos de la ciudad de Cabocú que están trabajando a partir de día y noche. 15 con 6 minutos, momento de repasar los datos del tiempo. Vamos a ver cómo va a estar el clima para lo que queda del día de hoy y por supuesto también para los próximos días. 40 con 4 la temperatura actual, cielo parcialmente nublado, una sensación bastante elevada de 42 con 2, una ómega del 26 por ciento del viento norte que está soplando a 9 kilómetros por hora. Para lo que queda de la jornada, meteorología indica que tendríamos chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas en varios puntos del país, una máxima de 42 grados, una temperatura de 35 a 32 en la noche, una noche bastante calurosa también, una noche húmeda y para la madrugada una temperatura que iría de 30 grados a 29. Pronóstico extendido. ¿Cómo van a estar los próximos días? Atención que para mañana martes también nos esperan chaparrones, temperatura mínima de 29, la máxima que alcanzaría los 41 grados, misma situación para el día miércoles con lluvias, mínima de 28, máxima de 39, y el día jueves lluvias con ocasionales tormentas eléctricas, mínima de 25, máxima de 34, y misma situación para el día viernes, mínima de 23, máxima de 33 grados, también con lluvias y ocasionales tormentas eléctricas. En central, casi toda la ciudad del departamento central por lo mismo se ha ido la lluvia porque explotó el whatsapp de repente con la cantidad de videos que están llegando de la lluvia que cayó y que sigue cayendo en muchos puntos de central, como por ejemplo Ñembriga. Sí, muchísimo, muchísimo, y la gente que nos está reportando simplemente para agregar eso porque estaba viendo en el pronóstico también. Acá también en el área metropolitana también estaba lloviendo, acá en Sajonia todavía creo que no cayó la lluvia, pero sí, por ejemplo, hace rato veíamos en Barrio Jara y otros barrios de ahí de la zona que ya cayeron algunas gotas también. 0-9-8-5-6-25-3-0, nuestro whatsapp ciudadano. En Torrencial, lluvia en San Lorenzo, están reportando la gente, sí, están enviando videos y nos dice dónde enseguida. Ya vamos a ir compartiendo también porque se vino por lo menos... Full con todo, en algunos puntos. En algunos puntos. Bueno, vamos a hablar de la situación en algunos hospitales del país, en el caso del hospital de clínica, según lo que han comentado desde ese punto, el 100% de las camas del hospital del área de emergencias, polivalentes y contingencia respiratoria, está totalmente ocupada. En estas últimas semanas de enero, desde el Noso Comio, instan a la ciudadanía a seguir estrictamente los protocolos. Atención porque los jubilados cobrarán sus haberes desde este martes, fue el anuncio realizado, el haber correspondiente al mes de enero. Desde las 17 horas ya estarán disponibles en los cajeros automáticos el Banco Nacional de Fomento. Recordemos que unos 68 mil jubilados y pensionados recibirán sus haberes. Funcionarios judiciales fueron finalmente detenidos en medio de una investigación que los involucra por hechos punibles de supuesta coima. El procedimiento fue encabezado por el fiscal Diego Arzamendia. Los detenidos son auxiliares de la unidad penal, quienes solicitaron dinero a la persona procesada a fin de que no se ejecute la orden de prisión contra el mismo. El monto solicitado sería de 10 millones de guaraníes, a lo que la víctima les dijo que no contaba con ese monto y que solo tenía la mitad. También hablamos de la llegada de más vacunas a Paraguay para sumarse a la campaña de inmunización contra el COVID-19. Unas 466 mil dosis de Pfizer llegaron a Paraguay a través del mecanismo COVAX que fueron donadas por el gobierno de Alemania. Desde la cartera sanitaria precisaron que a través de COVAX hasta la fecha se recibieron más de un millón de dosis. Bueno, hablamos de lo que ocurría en la Cámara de Diputados y la sesión que trató varios puntos en la jornada de hoy, uno que tiene que ver con leyes de emergencia. En esta sesión extraordinaria la Cámara aprobó con modificaciones la ley de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID para extenderla hasta mediados de año. Esto permitirá la compra de vacunas pediátricas y los diputados modificaron un criticado artículo con el que se pretendía contratar a médicos sin concursos. Para algunos sectores de la oposición y la ANR este mecanismo presentaba un botín electoral, representaba más bien para captar votos. El tema pasa al Senado para que sea realizado. Y podemos ver que el proyecto originalmente en realidad era de los senadores Richard y Ledesma. En su último artículo tiene algunas cuestiones que llaman la atención. En su último artículo habla de manera genérica, pero finalmente ya es una ley. Entonces el vuelo obligatorio habla de refinanciaciones, habla de subsidios. Y esa cuestión hay que tener cuidado porque ya tenemos acostumbrado a lo que suele ocurrir. Entonces creemos que es algo que hay que tratar con prudencia, hay que hablar con el Ministerio de Hacienda, hay que ver el tema de los ruros y ahí volver a tratar. El Senado siempre tiene la posibilidad, ya que son los interesados en tratar ello como primera, como Cámara de Origen, y ahí vamos a estar obligados a tratar como Cámara Revisora. Pero la Cámara de Diputados, en pleno y por unanimidad, resolvió que este tema queremos estudiarlo mejor. Y hablamos ahora de la aprobación de la Ley de Emergencia Sanitaria que había sido pospuesta en la Cámara de Diputados. Finalmente con la modificación de un artículo, terminó aprobándose. Con esto se pretendía contratar a médicos sin concursos. Para algunos sectores de la oposición y la ANR, este mecanismo representa un botín electoral para captar votos. El tema pasa ahora a la Cámara de Senadores. Le damos el famoso artículo de las contrataciones. Ese artículo es el que se sacó del artículo cuarto. Se mantuvo un párrafo que tiene que ver con la cantidad de vínculos. No quiero entrar a cosas complejas, pero finalmente eso no es una contratación, es la cantidad de vínculos que puede tener un profesional. Y en toda esta emergencia tenían una cantidad y si no tenían ese artículo, realmente nos íbamos a quedar sin algunos médicos. Entonces yo creo que fue, de alguna forma, un éxito, un proceso de control suficiente. Y ojalá el senador, así que tiene que sesionar en estos próximos días, acepten otra modificación y esto sea ley. Decía Hugo Ramírez que con la modificación del artículo cuarto, 500 profesionales de la salud no van a poder ser reemplazados. Mentira, porque si son 500 no hubieran presentado ya directamente los nombres, los apellidos y tal. Y discúlpeme, pero estamos hablando de que ese artículo era para caso de renuncia, inhabilidad o muerte. Yo no sabía que había 500 médicos que renunciaron, murieron o fueron inhabilitados en este proceso de dos semanas. Y en el espíritu del Senado vamos a ver la verdad, porque si realmente acá hay un apuro, el Senado va a aceptar otras modificaciones. Si el Senado, con la mayoría que tiene, en realidad se ratifica, es porque hay un interés atrás. Y quiero decir algo más. En realidad el Poder Ejecutivo, a través del equipo económico nacional, puede solucionar el problema de los reemplazos sin ninguna ley. Puede hacerlo. Es cuestión de que trabajen, se reúnan y prioricen ese tema y no sea que haya una ley que le abra simplemente el grifo. Hablemos ahora de este reclamo, bastante válido por cierto, que realizan cocineras del Bloque C del Mercado de Abasto, Rolando. Está Raúl Bogarín acompañando esto. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rolando. Hola a todos los televidentes. Es así, nos encontramos aquí nosotros en el Mercado de Abasto, en el Bloque C. Este bloque que fue incinerado totalmente y luego ya repuesto en su totalidad. Vemos el ambiente totalmente diferente. Pero, ¿qué es lo que pasa acá adentro, en el sector donde están las cocineras? Fíjense la parte de arriba. Hay una especie de vidrio que cubre todo el local y no tienen ninguna ventilación. Y lo que piden es que por lo menos haga una ventanita a alguien para que puedan tener esa ventilación necesaria. Es cierto, tienen acá ventilador, pero esto no pueden prender cuando cocinan, sino se le apaga todo el fuego y no van a poder absolutamente nada. Aquí estamos nosotros con Ñatina para que nos pueda hablar acerca de esta situación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, comentanos esta difícil situación por la cual están atravesando. Sí, estamos pasando por esta difícil situación del calor. Sabemos que en todas partes ahí hace calor, ¿verdad? Pero en este lugar es insoportable el calor, porque uno, no tenemos ventilación, no tenemos nada de ventilación. Falta ventilación para que este calor que tengamos adentro salga afuera y un poquito de viento que nos entre acá adentro. Estamos sofocados de este calor. Nosotros pedimos de todos los medios, a todos los que nos miran por ahí y nadie nos hace caso. Es difícil sacar un pliegue de vidrio y hacer una ventana correriza, algo así. Personal tiene. Ellos dicen que no tiene rubro, no tiene plata. No necesita plata para esto. Tiene personales y pueden hacer, fáciles de hacer. Es que no quiere, no tiene esa buena preposición para con nosotros. Somos ya viejas, estamos trabajando. Muchas compañeras no están trabajando ahora por el problema del calor, de la presión alta. ¿A mi catú se puede arropu? A mi catú se puede arropu, se llama, no, allí es jamás la culpable. Pero ¿quién le va a decir nada? Nadie. Ese es el problema. Ahora, por ejemplo, estamos bien porque está soplando el ventilador. Ahí hay la humacita y te veía, pero... No, jacú, jacú, jacú. Pero esto no se prende cuando cocinan ustedes. No se prende completamente. Porque si vamos a beber para la orea, ahorita está, ahorita, ahorita van a andar aquí. Entonces, los vamos a ir a orar ahí en el pepeín. Completo. No solamente ese, sino completito. Pero ahora hay problemas. Jacú, a mí, deja ahí, la haron, no, 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 la haría a las cosas. Pero yo, peñandú, allá. Peñandú, la jacú, ja. Andas ahí, la haron, no, la haría. Jacú, a mí, deja ahí, este diante. Voy tiempo, ojalá, lo pasar a eso. Jeteite, tiempo, jeteite, tiempo, mangor, eso, de fuera. Pero nunca no yo puedo dejar el caso. ¿Va a pedir la falta de agua? Oye, hay falta de agua y de repente hay falta de electricidad. O sea que, escuchen este reclamo, Rolando Sol. Ella dice que se incendió un tablero la vez pasada, este bloque que fue renovado por incendio justamente. Y que esta parte de prevención de incendio que debería de lanzar agua una vez que detecta humo o algún foco de calor. No, ni una gota de agua no es ahí. No es ahí, ya pegamos por lo menos cortina. A veces porque no puede ser con la... Hoy meten ahí la oñeje, si pegan algo, ya pegamos ahí, pepea ya. No es ahí, me ve. Vamos a la difunción. Sí, claro. ¿Oye, qué hora, él lo ha pasado? Sí, pues, tal, oye, abrí, oye. No, 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 no. No, 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 no. Lo importante es abrir la ventana. el aire acondicionado con el aire pero no hay caso solamente con cocinamos porque es cerrado si o no hay cárcel o no hay bombas de tiempo o no hay garrafos o no hay barra imposible este es el reclamo realmente muy preocupante de Rolando Sol fíjense hay vidrios arriba vidrio templado y eso quiere que se saque por lo menos un bloque y se ponga una ventana para que entre aire una ventana corrediza para que de esa manera cuando ya no usen también puedan cerrar porque en cualquier momento puede venir una lluvia se pueden mojar sus pertenencias y entonces tienen que cerrar nuevamente y esa es la preocupación aquí en este lugar y como pueden observar está totalmente cerrado es cierto tiene ahí su ventiluz pero y te digo pero es que son ven por favor fideu no fideu pero estamos nosotros si hay municipios ni municipalidad nosgh이야 fideu federal y libre crea Pues, peca, los ocho comienzos, aguareamos. Pues no venden los baiteros de la coraza. ¿Cuántos extractores tienen que ser los grandes? El extractor único es de juguete, chiquitito. Esto tiene que ser enorme y si bien iban a colocar esos tipos de extractores, por lo menos cada un metro deberían de haber colocado esos extractores chiquititos. Esto con cada diez metros hay uno. Definitivamente, por eso es que no chupa, no alza el calor. Y abajo, por ejemplo, hay miles de heladeras comerciales. Hay cámaras también. Y el calor sube. ¿Dónde sube? Sube todito acá. Yo te quiero, quiero que estés acá a las once de la mañana, cuando toditas las cocinas industriales están prendidas y sin ventilador. Pero pones el ventilador y infierno. Porque eso hace que tire el aire más caliente. Porque estamos en un ambiente cerrado. No, ese es otro tema. No podés poner ventilador cuando estás cocinando. O sea, esto es un infierno. Nosotros ya estamos pensando seriamente en pagarle a un chepirito y que rompa ese vidrio. Si ellos no van a solucionar, nosotros vamos a solucionar. Porque es imposible ya de estar acá. Nuestro verano es muy largo. Nuestro invierno es muy cortito. Y hay lugares donde sí pueden sacar. Hay lugares donde sí pueden sacar. ¿Voluntad o no va a faltar? Voluntad es lo que falta. Así mismo. Ahí está. Incluso esa medida extrema están pensando tomar Rolando Sol. De pedirle a un chepirito conocido famosamente para que rompan el vidrio y para que de esa manera se pueda airear Rolando Sol. El calor intenso, insoportable. Válido el reclamo de las trabajadoras y esperando una respuesta. El calor intenso. En varios puntos está lloviendo. ¿Ahí no pinta para nada la lluvia o más o menos? De acá no estamos viendo que esté lloviendo. No pinta realmente. Está el sol oculto, pero no vemos absolutamente nada de gotas de lluvia. Están esperando que suceda mucho calor. Sol, escucha un poco esto que te va a decir la señora. ¿Qué puede venir a hacer acá? Acá puede venir a tomar sol, no le vamos a cobrar absolutamente nada. O vení, te acostás acá y te bronceas sin problema. Sauna, gratis. Es esperante. Acá ahorita no hay sol, ¿por qué? Porque está nublado. Pero vení acá a las dos de la tarde cuando hay un sol radiante. Imagínate, es para hacerle también un pasar de esa manera. Lo toman con humor también, pero desesperante la verdad. Raúl, gracias por el reporte y estaremos siguiendo este reclamo si es que esperemos que haya una respuesta. Bueno, y también agradecerle, gracias Raúl, agradecerle a la gente que está comunicándose con nosotros porque al comienzo habíamos pedido videos. Que nos cuente cómo está la zona. Hay muchos lugares donde cayó un poco de lluvia, pero después vino de vuelta el calor. Fue cuestión de minutos nada más. Más se siente, sí. Fue cuestión de minutos nada más. Yo creo que en la mayoría de los lugares de donde nos estaban reportando fue así. Acá me dice la gente de Zajonía que ya llueve en Zajonía, pero por lo menos lo que estamos observando todavía acá por lo menos donde estamos. Este suena de Abelino Martínez. Ahí ve. Un breve, un breve, un breve, un poco intenso, porque así como una especie de aguacero nomás rolando, ¿verdad? Ahí ojalá se dé eso también por acá. Algunos reportan que sí, pero hasta ahora por lo menos nosotros no hemos visto. Cómo se extraña la lluvia, por Dios. ¿Se escuchó otro eno recién? No, que no llovió todavía. Otro lugar que tenemos ahí para poder compartir también con la gente, gracias a todo lo que se están comunicando con nosotros en estos momentos para compartir un poco también. Vamos a ir viendo otras zonas donde cayeron también un poco de lluvia por algunos minutos. Esto es en la zona de Barcequillo, San Lorenzo. Barcequillo también. Es bastante particular ver los videos que son acá, en área metropolitana, ¿verdad? Y cuál es la diferencia en otros lugares en donde no cayó una gota todavía. Sí. Y hay igual un aviso que mencionaba Kiara que sí afectaría a otros puntos del país que nada tienen que ver con área metropolitana, pero bueno, que en algún momento esperemos que también llegue a este punto, ¿verdad? Por lo que estoy leyendo, por lo visto en la zona de Ñembrú fue donde cayó con mayor intensidad. Por lo que estábamos viendo, al menos en los mensajes que nos van llegando, la gente puede reportarse. A ver, Thompson y Panes también me envían acá y compartiendo para que podamos... A ver, esto es en Fernando de la Mora. A ver, Fernando de la Mora también, el reporte de toda la teleaudiencia, quienes agradecemos por el videíto. Me imagino que más de uno festejó este momento. Claro, festejaba el momento que ven caer, pero después... Había una zona donde me enviaron, no recuerdo porque son tantos los... Los videos. Los videos. Ah, y que me enviaban el video, había lluvia y sol al mismo tiempo. Imagínate lo que hace esto. No, la humedad pesadísima. Esto es en la zona de Mbokayatú, en la ciudad de Ñembrú. También, mira, porque llueve y el sol está ahí a full. Sí, sí, sí. La humedad que después levanta. Eso, olvidate. Acá me dicen que en la zona de Artigas también está lloviendo. Ahí en la avenida Artigas. Ah, mira. Sí, ahí enviaron un video. Mira, está a pocos metros y todavía no... En algunos puntos. Me dice que en la zona de Chac, Benjamina Sebal también. Qué gusto, un poquitito de lluvia por lo menos. Esperemos, según lo que se anuncia en los próximos días, ya sería un poco más considerable las precipitaciones. En Encarnación, me dicen que están esperando la lluvia también, pero que no llega. Abrazo a la gente de Encarnación. Sí, sí, sí. Mucha gente que no está viendo desde allá. Esto también... ¿Esto en dónde es? Sigue siendo lluvia. De Ñembrú son cualquier cantidad de mensajes. Los que más reportan, ¿no? Sí, acá está el... Sí, de cualquier parte de Ñembrú en todos lados. Y acá está el video, el último video que tiro es sol y lluvia en Ñembrú. Ah, eso es jodido, ¿eh? La lluvia con el sol, la humedad y ahí es... Olvídate, ¿eh? Ay, ay, ay. Bueno. Este en Ñembrú. También. Mirá. Sol intenso con lluvia. Imagínate después. No, gracias. El humo. Olvídate, ¿eh? Mirá, mirá. Ahí se ve perfecto. Sí, se ve, se ve. Dicen que cuando llueve y sale el sol, hay un bicho... Se casa la... Sí, exactamente, esa misma. Esa misma se casa. Pero bueno, esperemos que las condiciones empiecen a ayudar más. Venimos de semanas realmente desesperantes. Yo creo que son los productores los que más están pasando mal debido a esto. Ahí está la zona de Artigas, acá cerca. Acá, mirá, la estamos pasando mal también, ¿no? Teniendo en cuenta los extremos, las extremas temperaturas que vamos sintiendo. Mirá un poco ahí en Artigas. Pero insistimos, acá en Sajonia nosotros seguimos pidiendo que nos llegue un chiquitito de agua. Y empiezan ya los videos de Asunción también. Dicen que esto es la zona de España y Venezuela. Estoy girando. España y Venezuela. Esto es mi pan, ¿eh? Thompson. Poquita la lluvia, pero lluvia al fin. Algo por lo menos. Algo es algo. Algo es algo. A ver, estoy viendo acá. Sí, cuando envíen su video, cuéntenos de dónde están enviando. A ver, ¿qué dice? Muchos mensajes. Muchos mensajes. 0-9-8-5-6-25-0-0-0. España y Venezuela. Imágenes que también nos hacen llegar ustedes con su reporte ciudadano. Si tienen algún relato que nos quieran compartir o si nos quieren mostrar el video posterior, porque seguramente va a ser unos minutitos esto y luego... Esto es en España y Venezuela. Sí. Y luego ya el calor intenso que continúa. De hecho, mira un poco, Rolando. 42 grados tenemos de temperatura. 42 grados. Después de esto. Después de temperatura. Y la sensación debe ser por encima de los 45. Más todavía con la lluvia y el sol después. Esto es en la zona de San Lorenzo, reducto. A mí me marca, mira, para no mentirles, a mí me marca la sensación térmica 46 grados, Rolando. Sí, no, terrible. ¿Sabes lo que es? Terrible. 46 me marca. Y hay zonas donde se está quemando absolutamente todo mientras es increíble el clima, el medio ambiente, sí. Y así son los videos mayoritariamente. Ahora, por ejemplo, me dicen que en la zona de Chacoí, y estábamos viendo la antena del canal, una zona donde se estaba viendo una intensa humareda. Y ahí les paso, Derli, porque me dicen que desde ahora esto, la gente que nos está enviando allí de la zona de Chacoí, paralelamente a lo que estamos mostrando de pequeñas gotas que van cayendo en algunos sectores, principalmente de Central y parte de Asunción. Acá, no muy lejos, se está registrando también un incendio en la zona de Chacoí, me dicen. Incendio. Y ahí comparten también el video. Ahí vemos, eh, algunos de las imágenes. Estas son imágenes en vivo desde nuestra, la torre, ¿verdad?, del canal, que muestra el panorama a esta hora, en este punto de Asunción. Algunos nos reportan desde diferentes sectores de Asunción que está lloviendo. Bueno, en este punto de Asunción vemos este panorama, igual el cielo está como ahí nubladito. Y en la zona de Chacoí nos reportan un nuevo incendio, los incendios que no nos dejan desde hace por lo menos dos semanas, Rolando. Y acá, por acá, cerca llueve y un poco ahí, allí nada más, un incendio terrible a estas horas en Chacoí, según el reporte que nos están enviando ahí en el video. Se observa que el fuego está terrible ahí en esa zona. Alcanzando diferentes sectores, vamos a ver, seguro ya los voluntarios nos comentan un poco. Miren, ahí está, sin más. Ahí está, escuchamos un poco el reporte, creo que va mencionando, relatando algo. Bueno, por el ruido no se logra descifrar, pero miren lo que es, es un incendio de gran magnitud. Entiendo que es un predio privado, ¿verdad? Sí, ahora estoy preguntando qué es lo que se está quemando, porque estamos hablando de algo... Grande. Grande, sí. Ya los vecinos son los que están llegando a auxiliar o a ayudar. Entendemos que seguramente ya en estos minutos voluntarios de la zona están llegando a asistir, pero la humareda es importante. Impresión del fuego también. Ahora nos están escribiendo para darnos un poco más detalles con relación a esto que estamos viendo allí desde la zona de Chaco y donde se está registrando incendio en estos momentos, mientras que un poco más hacia Asunción, por lo menos zonas con un poco de lluvia también. En fin, esto es lo que se está dando a estas horas, vamos a estar ampliando la información relacionada a este incendio cuando tengamos más datos de lo que está pasando allí. Esta es la zona de Brasil, Asunción, España y Brasil. Esa es la zona de Brasil. En diferentes puntos del país. Y la sensación que a mí me marca a esta hora es de 46 grados. O sea, una verdadera locura. No sé si recientemente al menos llegamos a tener este número, pero en lo que va por supuesto de este enero es el número más elevado. Sí, es uno de los más altos. La semana pasada que lo tuvimos 45, sensación térmica también que compartíamos. Volviendo al tema del incendio, me dicen que está muy cerca a una fábrica. En la toma se ve, en la imagen se ve el fuego intenso que estaba cerca de un predio allí. No es una fábrica, es una olería en realidad donde se fabrican ladrillos. No, no, a una olería. Exactamente. Entonces, no muy lejos de allí es el incendio que nos están reportando a estas horas. Así que gracias también. A ver, esta es la página de Meteorología. Nos marca 43.5 según lo que ellos tienen en el sitio web. Vientos a 9 kilómetros, dirección oeste, suroeste. Tarde y noche con estas condiciones y siguen marcándonos estos chaparrones y humedad. Que ahora nos marca 22, pero yo creo que esto va a ir elevándose y generando justamente que la temperatura se sienta con más fuerza. 42 grados, dos décimas la temperatura en Asunción. Y bueno, estamos teniendo estas condiciones bastante pesadas. Acá me están enviando, nos estaban enviando fotos incluso de criaturas que salieron a la... Todo eso es que con el calor y la lluvia, este es medio complicadito. A cuidarse, ¿eh? Sí, hay que cuidarse, hay que tener bastante cuidado. Ese cambio un poco pesado o ese choque, ¿verdad? En cuanto a temperaturas o exposición, es un poco complicado. A cuidarse, a cuidarse nomás en estas condiciones. Sí. Albertiñen Bucú, gracias a la gente de Alberti que nos está enviando. Acá estoy tirando también porque nos llega mensaje de todo el país, donde también está cayendo algunas gotitas. Entonces, compartir con la gente. Gracias a todos por los mensajes. Me dicen, ¿cómo no está lloviendo? Ahí está, ahí estamos viendo lo de Alberti. Está cayendo también un poco de lluvia. Nos escriben también de Colonia Unida. Dicen, nada de lluvia, está seco, acá en Obligado. Gracias a la gente de Colonia Unida. Mallorquín, dice, una gota, nada de lluvia. Mira, yo tampoco llueve, es limpio, dice. En fin, así, muchísimos, muchísimos mensajes. Vamos a ir compartiendo definitivamente porque es imposible mostrar todo, pero vamos a ir de a poquito. Vito Villa Ayes también me dice que está lloviendo un poquitito, un poco de lluvia, dice, para aumentar un poco más el calor. Alto Paraná, prácticamente no llueve. En fin, gracias a toda la gente que está comunicando. Vamos a ir compartiendo más videos. En el transcurso de la tarde, cómo están las diferentes ciudades con relación a la lluvia, al calor, incendio, falta de agua, falta de luz. En fin, de combo completo. Totalmente. Bueno, vamos a hablar de eso en instantes. Gracias a la gente que se reporta. 15 con 40 minutos en todo el territorio nacional. Y hay una nueva alerta meteorológica en donde ya abarca más ciudades también. Y atención, el fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes y ráfagas de viento moderadas a fuertes. Todos estos fenómenos de manera muy puntual y de corta duración. La zona de cobertura, sureste, este y centro de la región oriental, noreste de la región occidental. Los departamentos afectados, centro de Caguazú, noreste de Cazapa, alto Paraná, norte de Central, Ñe en Bucú, Canindeyú, sureste de Presidente Ayes y noreste de Alto Paraguay. Bueno, siguen llegando los mensajes de Teixeiraí, la mensaje de Bárbaro de diferentes puntos donde está lloviendo a esta zona. Y queremos trasladarnos un poco también hacia el interior, a varios otros departamentos también. Esto, kilómetro 30, me dicen. Ay, pero acá llueve fuerte. Este es Mingahuazú. Acá llueve fuerte. Ahí en el video se ven imágenes de lluvias más intensas. Estaba también recibiendo torrencial lluvia en Iguazú, me estaban diciendo ahí cerca nomás también. Entonces, por la razón del Alto Paraná, se vino con toda la vida. Bueno, aquí Santa Rita, imágenes también que nos hacen llegar. Con música, me gusta, porque se ponen a veces medio románticos nuestros televidentes, pero cómo se extrañó un poco de Yucubia. En la ruta también, por supuesto, nos hacen llegar sus videos desde la ruta. Igual le pedimos a aquellos que tienen que transitar despacito, cuando las pistas están medio mojadas, es complicado también. Sí, sí, sí. Y varios videos que nos van llegando de diferentes puntos. Esto es en Santa Rita. Santa Rita también. En Santa Rita. Por eso, la zona de Mingahuazú, un poco más lejos, un poco no tan lejos de allí también. Zona de Santa Rita. Iguazú. La zona del Iguazú. De Lira también nos llegaba fotografías de que ya comenzó a llover. En este punto, al menos, empieza a sentirse con fuerza la lluvia. Y Alto Paraná estaba aquí ahora en la alerta. Estaba en esta lista que también se había ampliado así. Y tanto ni más se amplió a través del sitio web de la dirección de meteorología. En algunos puntos con mayor intensidad, en otros de manera leve. Sí, remancito. ¿Esto es remancito? Sí, acá cerca. Acá cerquita. Leve la ayuda, pero yo... Recién me fui a la cantina y unas tímidas gotas. Sí. Todavía acá... Casi nada. Yo en toda parte, menos Acuña. ¿Qué nos está pasando, Rolando? Sí, sí, sí. Por parte viene el tema. Mira estas imágenes. Ahí sí vemos nubarrones. Santarrita. Sí, de Santarrita hay muchos reportes a estas horas. De lluvia más intensa, ¿eh? Sí. Y le pido otra vez a la gente que nos está viendo que me pongan el nombre de la ciudad con el video para saber a qué zona corresponde. Sí, también ir compartiendo con la gente porque hay lugares donde no está lloviendo. De San Pedro, por ejemplo, no están viendo y me dicen una gota de lluvia. Torrencial lluvia en Alto Paraná. Sí, en Alto Paraná sí nos llegan muchos videos. Está incluido en la alerta Alto Paraná. Igual que, por ejemplo, Centro de Caguazú, Noreste de Cazapá, Alto Paraná, Norte de Central, Niembucú, Canindeyu, Sureste de Presidente, Ayes y también Noreste de Alto Paraguay. Son los departamentos afectados por esta alerta meteorológica que incluye lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento moderadas a fuertes y todos estos fenómenos de manera muy puntual y de corta duración. La zona de Santa Rita, lo que estábamos viendo, toda esa zona ahí sí vino con mucha intensidad la lluvia, tuychao. Ahí sí, ¿eh? Sí, ahí sí. Incluso vemos que los nubarrones continúan, que el cielo continúa así con esas características, porque en otros puntos llovió y al toque salió eso. El video de Minga Guazú que estábamos viendo ahí, esa zona, uno de los primeros videos que mostrábamos, torrencial la lluvia, impresionante. Sí, por eso decíamos que hay sectores en donde incluso, bueno, los conductores nos hacen llegar su reporte también, porque la ruta tiene poca visibilidad cuando la lluvia es demasiado intensa. Este video, por ejemplo, que vamos a compartir, ese que está en la previa, ahí se ve una lluvia, pero torrencial. Y hay mucha gente de Minga que se está hablando de Minga, hay gente que se está reportando también a nuestro WhatsApp, si es que voy compartiendo otros videos más también. Y otra zona que está desesperado con el calor, sin agua, dice Ciudad del Este. Y ese también es un reporte que vamos a recibir, les pedimos a las personas que nos quieran hacer llegar su reporte de que no están con agua, ni tampoco servicio de energía eléctrica, porque hoy, por ejemplo, en Sajonía no tuvimos agua en un buen tramo de la jornada. Imagínense con el calor así de intenso y pesado. En gran parte del país hubo ese problema. A partir del mediodía, más o menos, que se cortó el agua, se cortó la luz y hasta hace un rato todavía no volvían en varios puntos. Acá lo están escribiendo, dice de otra rata, Puerto Irala, dice con granizada, acá pasé el video, el último video, Puerto Irala, así llegó la lluvia en este punto del país, en Puerto Irala. ¿Estaba previsto el granizo? No, granizo no. Llama la atención eso también. Sí, están enviando, la gente está reportándose. Villa Ayes, Cae Pequeñas Gotas. Este es de Minga. De Minga Huazú también, eh. Kilómetro 21. ¿Y acá con el otro? El otro era kilómetro 30. En algunos puntos, eh. Kilómetro 21, no era 31. Después, a ver, a ver, a ver. Y en B, también cae un poco de lluvia. Canin de Yud, desde Villegar, Timín sin lluvia, la gente está reportando. Paraguay, hace mucho calor, no llueve. A Deiro estaba trabajando ahí por la zona de Ciccubo, eso, no muy lejos del lugar también. Limpio, dicen, no, nada de lluvia, hace mucho calor. La gente limpio. La gente limpio, sí, están ahí como nosotros. Esperando. Es el último donde llueve siempre, eh. Todo el país llueve, ven acá. Ya está en Puerto Irala, ahí está en Puerto Irala, con graniza, ahí se ve, está para ver. A ver. Un poco de granizo, ahí está, mira. Ah, no, grandes los granizos, eh. Sí, sí, sí. Unas hiedritas ahí medio considerables también. Y ahí, no muy lejos de Minga, en Ciudad del Este, dicen, eh, nada de lluvia en Ciudad del Este, dice acá. Nada de lluvia. Encarnación 44 grados, dice. Ay, 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 mira un poco. Sí, sí, sí. Un saludo a mi abuela que seguramente está mirando el noticiero desde, desde Encarnación. Qué calor, eh. Que nos mande también su reporte, doña Chita. Y hay gente que nos está escribiendo también en la zona de Chaco y acá cerca nos dicen incendios. Ya compartimos también el incendio preocupante también, por cierto, ahí en la zona. Así que todo lo que llega va... Vamos compartiendo. Vamos compartiendo. Ojalá que en Ciudad del Este llegue la lluvia porque no está muy lejos de ahí. Seguramente en los próximos minutos, bueno, por lo menos esperamos que así sea. Y insistimos en la semana, tanto miércoles como jueves, se preveía que las lluvias sean un poco más intensas. Y con esto sí el descenso de temperatura. Hoy no se tiene previsto que baje la temperatura. Seguimos con 42. O sea, seguimos... En realidad toda la semana marca 40, 41. Creo que era el jueves, así que de 34 grados, ¿verdad? Mucho. Después de muchísimo vamos a tener esa temperatura. Pero después del viernes vuelve a subir a 41 otra vez. Uguazú, kilómetro 40. Ahí sí te la lluvia vino con más intensidad. Se ve, de hecho. Los televidentes ya editan el video con... Claro, ya te envía todo. Después va la historia, Instagram, a todos. La Presidente Franco ni una sola gota. Dice Ciudad del Este, están esperando con ansia también la lluvia, al igual que muchos puntos. A ver, Mariano Roque Alonso dice, mucho calor no llueve y sí, lastimosamente. La... Que muchas ciudades se van reportando. Gracias. De paso aprovechamos para agradecer a la fiel de la audiencia de Tarde Noticias, que nos ven desde diferentes puntos del país y que nos hacen llegar su reporte cada vez que tenemos una consigna en la tarde, porque se nota que están ahí prendidos. Sí, no, es que es impresionante este video que viven de Natalio. Natalio Itapúa. Natalio Itapúa, kilómetro 23. Ahí estoy enviando también para poder compartir enseguidita la zona de Natalio. Ahí está, Natalio. Qué rápida. Está al toque. Sí, al toque. Ahí está, Natalio Itapúa. Pero mira el sol que hay. Sí, hay sol. Sí, sí, sí. Sí, o me da. Ahí también. Ahí también, eh. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mucho encarnación. Dice que se está nublando. Vamos, que... San Juan de Pomuceno, cero lluvia, dice la gente acá. Ni perspectiva, parece. Ni posibilidades. A ver, pues este San Pedro del Paraná sin lluvia. Es que algunas zonas, de acuerdo a lo que decía, sí, podemos reivindicar que ahora qué zonas decía meteorología a las que va a... Las que va... Que forman parte de la alerta meteorológica. De la alerta meteorológica, sí. Te digo, Rolando, porque en el último reporte, el reporte de las... Mira, ahora desapareció la alerta. De la... Ah, no, espera, acá está. Acá volvió la alerta. Espera, leí. Aníquete ahí. El reporte de las 15.30 indica centro de Caguazú, los departamentos afectados. Centro de Caguazú, noreste de Cazapá, Alto Paraná, norte de Central, Ñe en Bucú, Canindeyú, sureste de Presidente Ayes y noreste de Alto Paraguay. Ahí vemos, ¿eh? Este es el panorama previsto, por lo menos para la jornada de hoy. Por lo menos para hoy. Y vamos a ver cómo se va extendiendo a otros puntos del país. En el país, igual insistimos, la mayoría de los casos que hasta ahora nos hacen llegar su reporte son chaparrones o son lluvias leves. Sí, la única zona. En el este quizás un poco más intenso. Sí, un poco más intenso. Los cedrales, Santa Rita, Mingaguazú, toda esa zona de delira también son los puntos que están siendo afectados en este momento por la lluvia. La barca, al menos la lluvia a estas horas. Y así. Capibar, cero lluvia. Impresionante. Estoy leyendo, me dice, impresionante la gente donde se está reportando los diferentes puntos donde están viendo. También se nueven. Así que gracias a nuestra gran audiencia que a estas horas, Villa Florida, dice nada, nada de lluvia a estas horas, me dicen. También por ese lugar. Yashamita, Agua, Santa Rita, Los Cedrales, acá, si llueve de la ruta, también están enviando. Este voy a compartir ahí para que podamos pasar algunos videítos más. Después, obviamente, vamos a ir siguiendo porque hay demasiados videos. Así que gracias por su reporte. Sigan haciéndolo. Y bueno, nosotros cuando nos llegue la lluvia acá en Sajonia, les contamos también. Sí, Santa Rita, Los Cedrales, es el último que envié. Santa Rita, Camina, Los Cedrales. Y Santa Rita, Cedrales. En ruta. Ahí está. Bueno, gracias a la gente que sigue enviando su reporte al 85625000. 16 con 2 minutos, 40 grados la temperatura. Vamos a darle un respaso a los datos actuales del tiempo. Ciudad Capital a estas horas, nubladita. 40 con 8 la temperatura. La temperatura misma, la sensación térmica. La humedad de 25%, el viento suroeste que va soplando a 18 kilómetros por hora. Para lo que queda de la jornada, nos indica que a la tarde vamos a tener una, o llegaríamos a una máxima de 42 grados. En la noche, una noche bastante calurosa, con precipitaciones también, temperaturas queridas de 35 a 32. Y en la madrugada, una temperatura querida de 30 grados a 29. Vayamos al pronóstico extendido. Como van a estar los próximos días para mañana martes, nos espera un clima con chaparrones, mínima de 29, la máxima de 41 grados. El día miércoles también, el pronóstico nos indica lluvias, mínima de 28, máxima de 39 grados. El día jueves, lluvias con ocasionales tormentas eléctricas, mínima de 25, máxima de 34. Y el día viernes, mínima de 23, máxima de 33 grados también, con lluvias y ocasionales tormentas eléctricas. Vayamos al aviso meteorológico que sea... Sí, esto es nuevo. A las 15.57, hace un ratito nada más, se actualizó la zona de cobertura, la región oriental y noreste de la región occidental. Los departamentos afectados, centro y sur de Concepción, oeste de Cordillera, centro y este de Caguazú, sureste de Cazapá, suroeste de Paraguay, Alto Paraná, central, Ñeembucú, Canindeyú, sureste de Presidente Ayes y noreste de Alto Paraguay. El fenómeno esperado de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos fuertes a moderadas a fuertes y todos estos fenómenos de forma muy puntual y también de corta duración. Central, la parte norte nomás, ahora ya es todo central. Marca completo, todo central prácticamente. Situación complicada, ¿eh? Vamos a ver si esto... Ojalá llegue, ¿no? Ojalá que igual la intensidad de las lluvias no sea en el sentido de que destroza algún sector o que deje... O que las lluvias lleguen con esa intensidad para aplacar el calor, que sea lo necesario. Claro, que sea lo necesario, ¿verdad? Que no genere destrozos, esperemos eso, pero que sí calme un poco. Y que ayude también la zona de los incendios, ¿verdad? Que todavía siguen con varios humos. ¿Y Misiones no está en la lista esta vez? No. No, todavía no. Paraguay tampoco. No, Paraguay sí. Paraguay sí. Paraguay sí. Paraguay sí. Paraguay sí vino la lluvia con mucha más fuerza, según el reporte de nuestra gente que está allí, está en Hernandar. Dicen que están esperando la lluvia también, que no llega. Desde hace muchísimo. Sí, nos escriben desde la zona de San Solano, Caraguatá. Mira un poco San Solano. Esto es Misiones acá, departamento de Misiones, ¿sí? No conozco esa... Sí, no, y uno va enterándose. Imagínate por los lugares donde nos están viendo y de dónde nos están. Así que gracias también a la gente. Vamos conociendo. Yo también. Es la primera vez que yo he escuchado. También yo, por eso digo, está bueno también ir conociendo comunidades que nos ven, que están ahí pendientes de tarde noticias y que nos hacen llegar su reporte también. Sí, de Minga llegan muchos videos. Sí, la mayoría, la mayoría son de... La intensidad se ve. De Alto Paraná, que nos cuentan que, bueno, esperemos que esta lluvia que llega ahí aplaque todo, aplaque el calorcito. No como en otros puntos que llovió dos minutos y volvió un calor más pesado. Dice que por Luque también ya está lloviendo. Dice, pero deben ser lluvias un poco más leves. En Itacrui, por ejemplo, en Alto Paraná están esperando todavía la lluvia. Allí por lo menos todavía no llegó. A ver... Un montón de reportes. Sí, de Lira también nos dicen que está lloviendo algo, al menos está viniendo guarambares sin lluvia. Y así que van llegando. Esto es, ¿qué me dice? Acá en Bellavista, Itapú, empezó la lluvia. Gracias a Dios. Dice, gracias a la gente de Bellavista también que está reportando. Qué linda ciudad de Bellavista. Un abrazo gigante. Y parece que llueve por parte, por el coronel Bogado sin lluvia. Y ahí va por el camino, va... Va sorteando para... Va sorteando la zona para llover. Para llover, ojalá que esto pueda extenderse y por fin podamos tener la tan anhelada lluvia que tanto hace falta y que ya generó, porque la sequía ya generó muchísimos estragos, tanto en incendios, la agricultura, en fin, es lo que estamos viviendo. Bueno, Fran Itapúa, dice, nada de lluvia. Déjale, algunos mensajitos más también de nuestra gente que nos está viendo cada cupés sin lluvia. Cordillera, ha visto que estaba también dentro de la alerta. Cordillera, sí. En este nuevo reporte, el que se actualizó hace un ratito, Cordillera ya aparece también. Paraguay también ya aparece. Sí, acá me envían de la... Voy a tirar también porque acá, no muy lejos, también cae lluvia. Esto me dicen que es en la zona de Nanahua. 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 Esto es de Delira. Cayó con menor intensidad la lluvia Itapúa, sí. Sí, de Delira también que nos escriben desde ahí, ¿eh? Sí. En el siguiente video, sí, con fuerza y viento también, ¿eh? Este me dice que es Nanahua. En Nanahua. Este es Nanahua. Es un yaguay, pero ese que está... Sí. Está disfrutando de la lluvia. Pero con viento, mira. Acá, sí, con viento. Este... A ver, este me dicen que en Villa Elisa. Estoy pasando los mensajes. Compartiendo. Pero envíenme que nada mensaje de ahora, ahora no de la lluvia pasada. Porque algunos me envían reenviado y eso su video, ¿eh? No. No, de... Le he echado lo que está así, aleja, amaña. Vamos a mandar el contenido real. Sí, sí, sí. Nada de fake news. El último, a ver, Villa Elisa. Villa Elisa, mira, en la zona de Cleto Romero, dicen. Cleto Romero sí es más conocido que el anterior. Sí, sí, sí. No, estoy leyendo todo. Cleto Romero. ¿Esto es? Villa Elisa, ¿verdad? Villa Elisa me dicen, sí. Y se nota que es aguacero así. Tranqui. Villarrica, nada de lluvia. Roque Alonso. Roque Alonso están enviando videos también. Parece que empezó también acá una voz de Roque Alonso. Casi nada, todavía no pasamos hasta ahora. Porque no estaba lloviendo. Entonces, a ver. 0-9-8-5-6-25-0-0-0. Vamos a ir cumpliendo con algunos de los videos que nos llegan, teniendo en cuenta que son un montón. Pero bueno, intentamos cumplir con la mayoría. Lerlis, ¿puedo hacer un pedido nomás? Quiero mostrar nomás a la gente. Ahí voy a enviar un atal de noticias. Me gusta cómo se pone con el calor, ¿verdad? Está tratando de aguantar lo que pueda. ¿Y qué está haciendo? Está allí en su casa, ¿verdad? Está esperando la lluvia y viendo por lo menos por la tele. Estamos viendo la lluvia, dice. Sacaron afuera. Ahí está. Sí, esto es en Caguazú. Sí, por lo menos por la tele vamos a ver la lluvia. Ahora nos está viendo ahí. Amelando que llegue también. Esto es en Caguazú. Gracias a la gente de Caguazú también que nos está viendo. Así es que muchísimos mensajes. Vamos a seguir compartiendo más, señora, señor. Gracias por estar enviándonos los mensajes. Y mientras tanto, zona con mucho incendio como San Pedro del Paraná también. Bien, Villamorra, Remancito. Voy a ir leyendo, voy a ir seleccionando y enviando también, por supuesto. Gracias, gente. Vamos a ir. Mira, esto es La Paloma del Espíritu Santo, Galín de Yuna de Lluvia. Así es que sigan enviando, que enseguida vamos a ir compartiendo más videos. La Paloma del Espíritu Santo, Galín de Yuna de Lluvia. La Paloma del Espíritu Santo, Galín de Yuna de Lluvia. Enseguida vamos a estar compartiendo cómo está el tiempo en las diferentes ciudades del país. Ahora vamos a más informaciones hasta el departamento de La Mambay para hablar de un terrible accidente de tránsito con derivación fatal que ocurrió a las 6.30 de esta mañana sobre la ruta Paraguay 5 a la altura del kilómetro 206. El vehículo involucrado es un Kia Río que estaba conducido por Víctor Montanía, quien salió hoy de eso, mientras que su madre, Casilda Jiménez Montanía, lastimosamente perdió la vida. En tanto que Rosángela Ferreira y dos menores de edad fueron hospitalizados con lesiones. El percance sucedió presumiblemente por fallas mecánicas. Ellos estaban trasladando a un centro asistencial para llevarle a la víctima fatal a una consulta médica. Sobre un vehículo que se encontraba buscado al costado de la ruta, vinimos a rejicar y constatamos la veracidad del hecho. Efectivamente. ¿Cuántas personas se encontraban en el vehículo? En el vehículo se encontraba el conductor con cuatro acompañantes, entre ellos dos menores de edad. Lastimosamente una de las personas acompañantes del conductor falleció en el lugar. ¿Cuál es la identidad, comisario? La identidad de la víctima fatal sería Casilda Jiménez Montanía. ¿Otras personas, la identidad de las otras personas que fueron auxiliadas, comisario? La identidad de las otras personas estamos corroborando. Fueron auxiliados rápidamente por bomberos voluntarios hasta el hospital regional. ¿Qué alega el conductor? El conductor creo que salió ileso, comisario. Así es. El conductor manifestó que fue muy raro lo que le ha acontecido, dado que aparentemente sin mayor espercance no estuvo involucrado a otro vehículo. Perdió el control del rodado y salió de la ruta al costado, yendo a parar por un árbol lacado. Y hasta ahora estoy pensando, tratando de entender lo que pasó. Yo más bien culpo al vehículo, porque cuando venía, antes de alcanzar a Uripeya, sufrió un descontrol, ¿verdad? Y era un camino recto, y parecía que la dirección estaba demasiado liviana. Movía un poquitito y ya parecía que se salía del control. ¿Usted mandó a hacer todo para viajar? Estaba todo muy entrenamiento al día, neumáticos nuevos, cambié para este viaje, y ahora está todo reventado. ¿O sea que un reventón del neumático podía ser el factor entonces? No, no quiero apresurarme en decir eso, no quiero ser irresponsable, ¿verdad? Puede ser el propio impacto, o no sé. Pero estaba raro el vehículo con la dirección. ¿Cómo empezó a balancear el vehículo? A balancear un poquito, porque yo costumbro viajar con eso. Viajaba a Asunción, iba al Veste, y nunca tuve ningún problema. Y ahora saliendo de Maloya estaba raro. Inclusive le dije a mi esposa, está raro el vehículo. No tiene estabilidad. Y con relación al mantenimiento que mandaste a hacer, ¿alguna tuerca o algún no habría apretado o algo por el estilo no sentiste? No, no, eso no se descarta totalmente. No estaba allí. Ahora lastimosamente perdió la vida tu mamá no está diciendo. Así mismo, eso es lo más lamentable, porque justamente le estábamos llevando a ella para un estudio, una asunción, y nos salimos con eso. ¿Cuántos años tiene tu mamá? 61. Hablamos ahora de otro percance, donde también dejó una víctima fatal, terrible. Por cierto, ahí estamos compartiendo las imágenes de una persona que perdió también la vida. Estamos hablando de una caída de un minibus de una empresa del transporte público. La víctima es una mujer de 30 años, quien residía en el barrio María Auxiliadora. Estamos hablando de Teófila Cristina Gómez. Esto ocurrió sobre la ruta 3, camino a la ciudad de Naná. La diligencia a partir de ahora, por ejemplo, de los datos que se tienen. Bueno, vamos a hablar de este hecho de inseguridad de un asalto que tuvo lugar en un local comercial, específicamente una farmacia en la zona de Ciudad del Este. El hombre que contaba con arresto domiciliario fue detenido luego de asaltar una farmacia ubicada en el barrio San José. Se trata de Hugo Javier Sánchez Cantero, quien cuenta con varios antecedentes por robo. De su poder incautaron varias evidencias. A través del circuito cerrado, el análisis por el personal de este departamento se pudo identificar a este sujeto y posterior ya está detenido a cargo de la unidad fiscal que lleva la causa. Esta persona ingresó a una farmacia a punta de armas blancas, asaltó a la empleada la cantidad de dinero que llevó. Sí, efectivamente, el mismo, podemos observar que en el circuito cerrado ingresa, el solo, individualmente, ingresa y con arma blanca le sustrae a esta funcionaria de la farmacia su objeto, ya sea celular, tengo entendido, termo también de mate y dinero en efectivo. La detención se produjo en el barrio San Alfredo de Ciudad del Este. ¿El mismo registra antecedentes? Sí, el mismo tiene antecedentes por robo agravado, también tiene una medida que es la de prisión domiciliaria. ¿La identidad del mismo? Sí, el mismo se llama Hugo Javier Sánchez Cantero. Pero finalmente ya está nuevamente con detención, el mismo es una persona que no tiene límites al parecer. Claro, claro, el mismo tiene los antecedentes por robo y ya nuevamente ahora ya está adentro. Bueno, y hoy le dedicamos un poco la tarde también a nuestra teleaudiencia que se está reportando de diferentes puntos solos, hablando un poco del tiempo, del calor y de la lluvia que va cayendo en algunas zonas, considerando siempre que hay una alerta a meteorología que va cambiando minuto a minuto. Pero fíjense en estos videos, esto es en... A ver, en la zona de Villa Hayes tengo entendido, ¿eh? Yo un día de lluvia. Yo, eso soy yo, enseguida me grabo en el estacionamiento del canal. Sí, del canal cuando llueva. Salimos todos así, ¿eh? Salimos todos, hacemos un baile. La danza de la lluvia. La danza de la lluvia. Yo creo que este señor nos representa. Nos representa. A todos. Lo adoro. Sí, esa predisposición. Todos estamos así más o menos. Todos estamos así. Señoras y señores, y ustedes nos dicen, ¿cómo dedican tanto tiempo a la lluvia en una noticiera nacional? Señoras y señores, nos llueva hace un mes. Nos llueva hace mucho tiempo. Queremos lluvia, por favor. Soltadme la lluvia. Si hay una noticia positiva, es esta. Sí, es esta. Salgan a la calle y a bailar debajo de la lluvia. Ahí el señor lo vemos muy fresco sin la remera. Sí, nos representa a todos. Él nos representa. Me gustaría saber el nombre del señor. Vamos hasta la zona de Luque. A ver. Luque también cae. Algunas gotas. Esta es la zona laurel, tú creo, ¿verdad? Sí. La zona de Luque. Así está el tiempo. Y ahí vemos. Cielo igual despejado en el sentido de que no vemos nubes ni guarrones. Seguramente una vez que terminen las precipitaciones, el calor se hará sentir nuevamente en Luque. Pero por lo menos algo es algo, ¿eh? Un chiquitito de lluvia ahí por la zona de la República de Luque. Sí, sí, sí. A ver. A ver, más mensajes. 8-5-6-25-0-0-0. A ver qué dice la gente. Nos va comentando un poco. Si se quieren sacar una foto en serio o un video como lo hizo el señor. Claro, con la lluvia ahí. Sí, ya vamos compartiéndolo. Vamos a ver qué. No sé, prendemos un par de velas acá en mi tante. Y hacemos la danza de la lluvia. Y por ahí ayudamos en algo también. Esto es en Isla Abogado Luque. Luque ahora empezó a reportarse. Por lo visto empezó a caer también lluvia ahí hacia la zona de la ciudad de Luque. Acá. Ah, qué lindo video este chico. A ver. Nos envía desde... Y ahí compartiendo también ya. Muchos lugares. Diferentes puntos del país. ¿Dónde está cayendo lluvia en estos momentos? Ahí vemos imágenes que corresponden a Isla Abogado. Este es en Capitán Mesa. Y vamos a ver otro videito. Que vamos... Un abrazo gigante a la gente de Capitán Mesa también que está ahí pendiente a todo lo que vamos compartiendo. Ah, mirá en una zona... ¿Una estancia ganadera parece? Sí, sí, sí. En un establecimiento rural. Establecimiento rural. Ay, cómo necesitan, ¿no? Los productores de esas áreas que están realmente pasando semanas tan difíciles. Esta lluvia tiene como anillo al dedo. Por más breve que sea, bueno, nos da una esperanza de que pronto la lluvia quizás venga con más fuerza en otros días, ¿no? Me dicen que lo de Santa Rita. Justo vi un video de Santa Rita. Hace rato estábamos viendo intenso vino, pero dice que fue fracción de minuto y fue término de vuelta lastimosamente. Dice la lluvia que envidia al Señor, dice. Yo también haría lo mismo si es que viene la lluvia casi a mi zona, dice la gente. No, y apenas llegue, ese es el challenge de Tarde Noticias. Sí, vamos a salir de la lluvia como el Señor. Vamos a salir. Eso ya fue pasar en un video del Señor. Vamos a pasar en un video del Señor. Sí, me gusta la actitud del Señor. Haría lo mismo. Yo haría lo mismo. Lunes, 87 de enero, no llueve nunca. Opa, mala plata, no hay nada. Hace calor. Dios mío, so hueverá. Sí. So hueverá y por lo menos lluvia, señores. Estaba complicado. Ese señor es nuestro amuleto de la suerte. Sí, nuestro amuleto de la suerte. Esa es la energía que vamos a ponerle nosotros también. Y después se están reportando de otras zonas, Minga, Huazú. También mucha gente nos está escribiendo, la gente de Minga. Videos también enviando. Vos sabés que no. Ahora el más veo que se actualizó nuestra camarita, ¿verdad? Y que va cayendo allá al costadito una gota también. Pero humo es eso que estamos viendo, ¿verdad? Es impresionante. Esto es humo. Es humo. Sí. Y lo que pasa es que en Chacoí estaba... Y se ve que aumentó, ¿verdad? O sea, se ve que eso se está haciendo mucho más grande. O sea, el YouTube se estaba dando, nos estaban reportando. Atendé lo que la gente dice. Vos tenés amando el video del señor en la lluvia, Dernic. ¿Qué pasó? No, no, no. Estoy leyendo y la gente aporta en lo suyo. Dice, hay una cava, la atención a esto. Para que llueva, hay que robar una olla ajena del fuego con la comida, dice. En preparación. Y enseguida llueve. Pero al llover hay que devolver la olla, dice. Ok, vamos de nuevo. Pedís. No, vos te vas a ir a robar la olla. Aquí, pero... ¿Será que el señor robó la olla? Esto, Andreita, que está en la cantina. Está escribiendo, sí. Que si es solo por una cuestión... Roba la olla, sí, de humanidad. De humanidad, si es que aparecemos por la cantina, es por algo. No, olla donde hay comida cocinándose, dice. Chale, entre la gente envía acá. Yo leo todo lo que la gente me envía. Y mira. Sí, ya. Yo, yo de esta altura. Hola, señora, permiso, voy a robar tu olla hasta que yo me va. No, tengo que robar nomás ya. Te sale ahí con una pistola. La mayoría decía, la mayoría decía, vamos a lavar todos los autos un día y ahí se os iba a llevar. Es un clásico. Sí. Que te pasa siempre. La gente de limpio. Sí, pueden. La gente de limpio también nos están tirando datos de que hay un incendio. Podría ser también parte de la humanidad. Capaz que sí. Sí, sí, sí. Porque está bastante intenso. Mira que esos edificios que se suele ver bien, ahora no se ve absolutamente nada ahí en el fondo. Sí. Y no hay lluvia, al parecer acá en Sajoni, al menos, ¿verdad? O sea, acá en Asunción. Qué peligro, qué peligro también para la visibilidad esta imagen, ¿no? Humo en Asunción. Y bueno, algo que veníamos ya también recordando. Ah, mira, pues la señora me envió su foto acá. Me había compartido, ya que pedimos, Sol pidió, entonces envía su foto, su video. Me dice que es en la chaca, por lo visto en la chaca también se viene la lluvia. Me encanta. Con el calor y todo, pero el tema que hay, Luque, dice viento también, viento, con fuerte viento. A ver. A ver, estas son imágenes que nos van llegando desde la zona de Luque, que también nos reportan vientos un poco más intensos, en ese punto del área central. En la chaca, me dice. A ver. Pero poca es la lluvia. Ah, tranquilo. La señora salió al patio. Salió, sí. Ay, mira un poco, ella está relajadísima, disfrutando. Sí. Espléndida. Me gusta el señor. La gente me pasa a enviar este video. Acá te voy a enviar el señor de San Miguel, me dice. San Miguel, San Lorenzo, no San Lorenzo. También hizo un baile de la lluvia. También, sí, 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 esto, acá es un challenge. El challenge. Ahí hay otro videito, ¿eh? ¿Cómo sale el señor? Ahí está, sí, a pedido de sol. Gracias, gracias a la gente que... Vamos tirándonos más ideas. Sí. Hay que decir el señor. A ver, vamos a escucharle. A ver. ¿Lo escuchamos, Harley? No sé si tiene... A ver. Porque el que se anima a hacer el challenge va a salir a entrar en noticias. Sí, claro. En la lluvia, una sonrisa, una fotito. El primero se animó a bailar. Gracias, gracias a la bendición. Acá en San Lorenzo, barrio San Miguel. Ahí está. Espectacular, ¿no? Oficina de la lluvia. Gracias, gracias a la bendición. Acá en San Lorenzo, barrio San Miguel. Reporte completo del señor. Sí, no. Excelente reportero. Ciudad, barrio, la selfie para que lo podamos conocer. Y muestra ahí, efectivamente, cómo está el clima. Espectacular. Un abrazo gigante a este televidente también que va disfrutando. Todo con una sonrisa en el rostro, ¿eh? No, nos queda otra, ¿eh? Paraguari. Paraguari. Es que es raro, porque Paraguari me decían que no estaba lloviendo. Pero hay videos que están llegando a muchos lugares que estaban nublados. Paraguari estaba dentro de la alerta. Está dentro de la alerta. Que se realizó a las 3 de la tarde. Sí. Antes de las 4, 15 y 57. Fue la última actualización. ¿Y los niñitos? Ah, ahí está. Ahí está el reporte del hombre araña y todo salió afuera. Sí, el hombre araña salió a paromar el lambare. ¿Harto está el hombre araña en este calor? Sí. ¿O se me hace que es un traje de lombra araña? No, es. O los colores al menos tienen. O los colores. No, 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 sí. Tiene un kepi tiene. Tiene un kepi. Yo pensé que era un traje. Sí. Igual lo vemos disfrutando ahí. Los hermanitos parece espectacular este video. Qué lindo. Está un poco como la gente rápido se presenta. Sí, no, la gente está viendo. Benjamina se va al chaco. Estamos esperando, dice. Feliz se le vea al señor, pero cuidado, te puede agarrar alteración, dice. Por el tema del calor, golpe el calor con el frío. Claro, eso también es cierto. Eso también es cierto. El calor que sube. Después es bastante complicado. A ver, Benjamina se va. Me dicen por acá que empezó también a caer algunas gotas. A ver, Shashami, que esto es poco o nada. Mariano Rocalón se dice que es poco o nada de lluvia. Ya se porte. Sí. Y voy ahí mirándolo. Ah, mira un poco este, che. Voy ahí pasando. ¿Qué también? ¿También no? Sí, en Luque, es de Luque. 0-9-8-5-6-25-0-0-0. Reportes, algunos contentos, otros no tantos, porque la lluvia no les llegó. Y otros que, bueno, van dando recomendaciones y hasta bailes. De todo tenemos realmente imágenes en vivo desde la costanera de la ciudad de Asunción. Esto es humo, Kieran. Humo, humo, sí. Humo por las condiciones. Y se ve que es por el incendio que dijo Rolando, ¿verdad? Sí. Que es la zona de Chaco y por la vista. ¿Quién es este, Hernán? Este es Diego Díaz, ¿verdad? Diego. Está poniendo bien la cámara el enlace. El enlace, no es Hernán. O es Hernán Lescano. Un abrazo al compañero que saluda ahí en pantalla. Hernán, sí. Hernán. Ahí está, Hernán. Hernán, sí, Hernán. Hernán Lescano. Sí, sí, sí. Hernán Lescano. Arreglando un poco ahí la cámara. No, que parece que se intensificó más ese incendio del que estaban hablando hace rato. Y capaz que... Porque impresionante el humo que hay. Yo no puedo creer. Mira lo que es. Y capaz sea por el viento. Viste que empieza a haber viento también. Eso hace que se esparza. Sí, también. Eso sí. Pero la gente no va a reportar. La gente ahí de la zona de Chaco y limpio, remanzo. Si hay incendio por ahí por la zona. Para ir actualizando también porque ellos son nuestros mejores reporteros en estos momentos. La gente que está viviendo por esa zona. Por esa zona. Compartamos este videíto de esta nenita de Luque que estaba ahí saltando de la alegría también con la lluvia. Ya vamos a estar compartiendo. Bueno, nos llegan un montón. Sepan entendernos y no cumplimos con todos. Pero vamos compartiendo con ustedes los videos. A ver el video anterior. De una nenita que también nos hizo llegar su... Ahí está. Siguiente. Que bueno, está disfrutando de la lluvia como muchos. Y nosotros acá estamos disfrutando, entre comillas, del humo. Bueno, ahí acá lo vemos. Ahí está, mira un poco. Ahí está la venita. Sí. Así estamos todos. Feliz. Bebé, yo bebé y estás... ¿Eso es? ¿Esto es el Luque? El Luque, el Luque. Sí, el Luque. Ok. Feliz esta bella. ¡Epectacular! Así lo que da gusto. Acá está también otro. Quiero que me ponganme dónde es. Este voy a compartir el video también, solo que no me dicen de dónde. Entonces, cuando envían el video, cuéntenos de dónde nos están viendo. Pero no obstante, vamos a compartir. Y también pasé otro más de Orlis. Bueno, 40 grados sigue siendo la temperatura elevadísima. Esto no está variando. ¿La sensación es lo que bajó? Un chiquitito, ¿no? Bajó a 40 también la sensación. La sensación. Porque atrás teníamos sensación de 42, 43 más o menos. Y a ver, esta personita... Ah, acá una nena salió en la casa de un paraguas de mi vida. Sí. En el charco ahí, espectacular. Mirá un poco en el patio. ¡Qué gusto! ¡Qué envidia! Mientras nosotros acá... Estamos robando porque caiga lluvia en Sajonia. Pero nos estamos respirando ese humo que se ve ahí. Un chiquitito, caballeros sólidos saliendo al estacionamiento en instante nos va a bailar. Cuando venga la lluvia, nos estamos esperando. Porque cuando venga la lluvia, nos vamos todos a grabar a través del video. Nos vamos al estacionamiento. Yo creo que tenemos que ir a robarnos más allá una olla, ¿verdad? Para ver si es cierto. En la olla de la cantina. Hay muchos lugares donde está. Me dice que en Barrio Obrero, el viento fuerte, dice. En la imagen de Hernán también se ve que hay un viento. Mira, ya no sé si hay una banderita o algo que se ve que está bastante intenso ahí en la zona de la costanera, al menos. Sí. Ah, ahí pasé un video también de Itacurubí, hablando de Itacurubí de la cordillera, hablando de incendio de transformadores. Decía Tiren, en el grupo recién también, porque la consecuencia del calor, lluvia, todo más, también hay muchos lugares. Hoy hablábamos que hay muchísimos lugares donde explotaron transformadores también. De paso nomás, ya que la gente nos están enviando también sus videos y ya que le estamos dedicando la tarde a nuestra teleaudiencia para poder compartir un poco. La gente de calle Palma también nos están enviando, nos están enviando acá en el centro de Asunción. Dice que no, está lloviendo. Ahí está el tromón. Mira lo que es. ¿Esto es donde dijiste? Itacurubí de la cordillera. Itacurubí. Sí. Y mientras vamos viendo y comentando un poco los videos de la gente, muchas zonas se están quedando sin energía eléctrica porque explotan todos los transformadores o capupanos, muchísimas zonas. Pero decían también que era porque hay casas nuevas, ¿verdad? Y es que eso no se avisa y que los transformadores que están en las zonas también son para un cupo limitado. Es lo que decía. No sé si tenemos la nota. La cantidad de zonas críticas que estamos teniendo verificados en Asunción, zona metropolitana, es decir, del departamento central, la zona de cordillera y la zona este donde se concentra la mayor carga eléctrica del país, son aproximadamente unos 137 puntos que en comparación con años anteriores es muy inferior. Esta cantidad igualmente es inaceptable para nosotros, por eso estamos en una fuerte campaña de atacar esos puntos. Como ANDE, durante el año 2021 hemos instalado 7.003 nuevos transformadores a nivel nacional, ¿verdad? Que es lo que provoca que realmente los problemas hayan disminuido, pero todavía no hayan desaparecido, ¿verdad? Por eso en este año 2022 nuevamente tenemos una meta de colocar otros 7.000 transformadores para que la carga a nivel de baja tensión pueda ser correctamente atendida. ¡Gracias! 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 Yo tiré nomás la sugerencia y rapidísimo la gente empezó a mandar sus videos… ¡San Lorenzo esta es! ¡Este es en San Lorenzo! ¡San Lorenzo! Ahí está, ¿eh? Salió en la silla de cable, es espectacular, ¿eh? Hay un montón de videos más, la mayoría son los chicos. Mira, mira esta nena. La nena es Luque. Luque, mucha gente se reportó. Ahí está. Y después está el loro también que he visto por ahí. Hasta el lorito está gozando de este momento. Ah, Luque Laurelte. Luque Laurelte, díselo ahí. Sí, díselo. Esa nena somos nosotros ahora. Espectacular. Gracias a los padres que nos van mandando los videítos. Mira este. Este es el señor de Pati va a disfrutar. Ah, no, salió del auto luego. Mira, mira. Sí, solamente para la... ¿A qué? Esto es, te digo dónde, esto es Laurelte y Luque también. Él tiró unos pasitos, ¿sabes? Un bailecito ahí, esto está juguete. Así que va. Genial, gracias. Gracias a la gente que nos mandó su video. Había uno de, hasta que su loro se hallaba con la lluvia. Eso era en, ¿dónde me dijeron que era? Eso creo que era Fernando o Laurelte también. A ver, lo del loro creo que era en también San Lorenzo. Sí, por esa zona. En San Lorenzo. Era el lorito que... Ahí está. Hasta el loro se puso contento, sí. Hasta Pancho. Hasta Pancho se puso contento. Era un poco Pancho, feliz desde ahí, ¿eh? Pobrecito también. En realidad, todas nuestras mascotas estuvieron sufriendo bastante este calor. Hay también unos hermanitos de Isla Guado. Creo que son hermanitos, ¿eh? Hay un video por ahí que también nos hicieron llegar un poquitito más arriba. Cerca ahí del video del loro. Que se los ve muy contentos. Ahí están. Ahí le hice el... Les marqué también. Y son todos ustedes los que nos hacen llegar su reporte del baile de la lluvia. Ahí, ¿verdad? El yewaii también está saltando ahí. Sí, todo el perrito incluido. Toda la... Un poco girulay también. Contentísimo. Está lloviendo, dice. Que mucho, bueno, muchísimos videos que recibimos. Así es que gracias a la gente también por reportarnos. Esto creo que es el luke también. De la playa armate viviendo, no es eso. Sí, luke. Muchos reportes. Sí, sí, sí. Allá estaba la lluvia, allá del fondo. Ah, ya se fue. Miró un poco. Pero mandó su... Su video también. Su video. Bueno, así es que le agradecemos a toda la gente que se está reportando. Ojalá llegue la lluvia y llegue realmente como tiene que ser. Para aplacar un poco el calor que tanto ya se hizo sentir en este tiempo. Para escuchar. ¿Y qué pasó? Van llegando. Estoy mirando porque son... Muchos. Bueno, y vamos a reiterar otra vez, sí, la alerta meteorológica que se ha emitido. Esto a las 15 con 57. Lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos fuertes y moderadas a fuertes. Todos estos fenómenos de forma muy puntual y de corta duración. La zona de cobertura, región oriental y noreste de la región occidental, departamentos afectados, centro y sur de Concepción, oeste de Cordillera, centro y este de Cahuasú, sureste de Cazapá, suroeste de Paraguay, Alto Paraná, central. Ñe en Bucú, canin de Yú, sureste de Presidente Ayes y noreste de Alto Paraguay. Muchísimas gracias. Gracias por compartir con nosotros. Nos vemos mañana. Nos reencontramos mañana. Chau, chau.